¡Hola! Nosotros somos la periodista Ángel Figueroa, Camila Vargas y Camila Briseño. Y hoy nos trasladamos al balneario municipal a mostrarles una entretenida clase de piscina. Como cada martes, durante el tercer bloque de clases, los estudiantes del sexto A nos trasladamos a la piscina temperada del balneario municipal de Puente Alto para disfrutar de unas entretenidas clases de natación. ¡Hola Nico! ¿Cómo lo pasas cada vez que vienen a la piscina? Bien, lo paso bien, me entretengo con mis compañeros y yo creo que esto hace bien para aprender más a nadar. ¡Hola Alex! ¿Cómo lo pasas cada vez que vienes a la piscina? Bien, porque nos enseñan a nadar y cada clase una van a ser más en natación. Y aparte también que nos enseñan a nadar súper bien, a aguantar la respiración bajo el agua, a nadar más tiempo y harta cosa. Clases de natación que también son valoradas por una monitora de la piscina y por nuestra profesora de educación física. Macarena, ¿cómo es trabajar con los niños de Puente Alto? Mira, en un principio me costó mucho porque son muy, 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 muy desordenados. La disposición de repente no es siempre la que uno espera, pero conversando con ellos, teniéndoles paciencia, con sus distintas realidades, se puede lograr el objetivo que es que aprendan a nadar principalmente. ¿Cómo lo pasas enseñando en la piscina? Muy bien, porque es un trabajo muy entretenido del cual hacía más o menos 10 años, no lo realizaba, no había tenido oportunidad, en el colegio no había piscina y en cuanto hubo esta oportunidad de venir, yo fui la primera en decir, yo hoy lo acompaño. Con este piquero de nuestros amigos terminamos la noche de la piscina. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!